hola buenos días cómo estás hoy toca de nuevo una reflexión pero hoy con nuestro querido mike dully y sus mensajes del universo hoy el universo tiene un mensaje para ti y para mí también así que vamos a hallar vamos a ver qué tiene el universo para nosotros hoy dice así tan cierto como que cae la nieve sopla el viento corren los ríos minuto a minuto día a día eres atraído inevitablemente hacia los deseos de tu corazón sin duda late pensando que te estás haciendo viejo antes de dejarte unos momentos de reflexión sobre esto que acabamos de que acabo de leer para ti te gustaría darte mi punto de vista y es que en esta vida en este mundo al final la realidad la crean los deseos el desear las cosas desde el lado positivo me refiero es lo que hace que cada mañana te levantes y te pongas en marcha y crees cosas y mejores tu vida y te desarrolles porque si no deseas es nada si no hubiera nada en tu corazón que te moviera que le hiciera latir de emoción que quisiera a lo que quisiera llegar si eso no ocurriera si el deseo no te moviera creo que este mundo no hubiera no se hubiera desarrollado y no hubiera avanzado nunca así que creo que sí que es así que nuestro corazón va en busca o en pro de nuestros deseos y que para convertir esos deseos en un objetivo en una en una meta hay que ponerse en marcha y hacer planes para llevarlo a cabo y entonces deja de ser un simple deseo un simple sueño para convertirse en algo factible en una cosa que vamos a conseguir así que bueno esta es mi reflexión espero que te haya gustado y te dejo unos momentitos con esta dulce música para que tú pienses también un poquito sobre esto que te acabo de comentar y sobre lo que el universo nos ha dejado hoy ahí te dejo bueno como digo espero que te haya gustado está este mensaje del universo si es así por favor deja tu me gusta es muy importante para el canal tener me gusta así que os suscribáis y compartáis porque es lo que nos hace crecer y llegar a más gente y bueno y si también youtube le toma en cuenta y bueno y lo mueve más también y bueno también si quieres y me puedes invitar a un café solo si te apetece para ayudar a las protectoras de animales con las que colaboró igualmente yo voy a colaborar con ellas siempre lo hago pero si a ti te apetece ayudarme a hacerlo pues genial te mando un beso y nos vemos mañana chao pasa un maravilloso día y y y Gracias por ver el video.